¡Eso es el Señor! Hoy 29 de marzo la iglesia recuerda a los santos y mártires Jonás y Barraquicio. Jonás y Barraquicio, dos monjes de Bet y Asa, sabiendo que varios cristianos estaban sentenciados a muerte, fueron a alentarnos y servirlos. Después de la ejecución, los dos fueron aprendidos por las fuerzas de Sapor, rey de Persia. El monarca empezó instando a los dos hermanos para que lo obedecieran y adoraran al sol. Ellos se mantuvieron fieles en su fe a Cristo. Mientras Barraquicio fue arrojado a un estrecho calabozo, Jonás fue azotado y arrojado a un estanque de agua helada. Barraquicio fue finalmente muerto cuando se le vertió azufre ardiente en la boca. Jonás dio su último aliento al ser prensado en un molino de madera. Pidamos la intercesión de estos dos santos para que siempre seamos valientes seguidores de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!